Bienvenidos, es una bodega pública del agua de Stoverin 2 Muchas gracias Hoy eres Laura Toverin Ay, hoy eres Laura Toverin, la máxima Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Saluden por favor a esta gran invitada, Marce Reciclamores Hola mis reciclamores Oigan, hoy estamos en el mágico mundo del reciclaje Y gracias a Dios tenemos aquí a Marce porque ella nos va a explicar muchas cosas que nosotros a veces no entendemos sobre el reciclaje Y por qué es tan importante para el planeta Tierra Saluda Pues mi amor, gracias por aceptarme la invitación Tú tenías ganas de venir hace rato, pero bueno, por fin lo cuadramos Además entregamos mercado, le hice tour por el centro de acopio Y ahorita su merced me enseña también a mí a hacer algo Claro mi amor, ahorita hacemos de todo Bueno, vamos a empezar ya esta aventura con el mundo del reciclaje Bueno mis recicladores, bienvenida a la bodega Acá está todo, acá uno llega y separa todo por material Entonces en la bolsa blanca uno le echan todo revuelto, ¿no? El plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio Y acá uno llega y uno lo trae separado ya Entonces por un lado el pez, por un lado el cartón, por un lado el... Bueno, todos los materiales reciclando Y acá se van almacenando y ya luego se llevan en camiones gigantes a las transformadoras Tengo una pregunta, ¿cuántas personas pueden entrar a esta bodega? Bueno, acá en esta bodega hay más o menos 30 personas trabajando a diario Pero pues recicladores vienen muchos, muchísimos a entregar el material Entonces llegan, venden y se van Pero así, digamos, todo el tiempo como 30 personas Mi visita al centro de acopio fue guiada por Marce la recicladora Y acompañada por los reciclamores de la bodega M&M ubicada en Toberín Quienes se portaron divinos con nosotros Y por supuesto tuvimos todos los protocolos de seguridad Marce, muchas gracias por su labor, por lo que estás haciendo En beneficio del medio ambiente y de la población recicladora Gracias presentadora, gracias abuelo Gracias a todos los compañeros Y bienvenidos a este es su casa Y gracias por todo Ay, tan lindo Yo acá le estaba haciendo un tour a ella Explicándole un poquito de todo este mundo del reciclaje Y pues no sé, mi amor, me encantaría que dijeras unas palabras Chicos, la verdad es que yo quería venir hace rato Es importante que nosotros como ciudadanos Conozcamos qué es lo que hay detrás del mundo del reciclaje Quién lo hace Quién nos está ayudando para mantener el mundo más sostenible, más saludable Ustedes son los verdaderos héroes de nuestro medio ambiente Y quería darles un fuerte aplauso Porque de verdad están haciendo una gran diferencia Para mí es un honor estar aquí acompañándolos y aprender Ay, tan linda Algo que me encantó en esta visita fue que no solo aprendí de reciclaje Sino que acompañé a Marce y a Caro en la entrega de mercados para los recicladores que más lo necesitan Esta iniciativa se llama Reciclando Amor Y nace hace tres meses buscando dar mercados a los recicladores por medio de donaciones Ese día se completaron 2.200 mercados entregados Es un mercado muy completo Se está haciendo con las donaciones de los colombianos Si ustedes también quieren donar en mis historias destacadas Hay una que dice ayudemos Y miren, compramos muchos mercados El día de hoy vamos a entregar 120 Hay arroz, hay lentejas, hay harina Hay panelita, hay aceite Hay pasta Café Café, está muy bueno ¡Bravo! Está con todo el amor para usted Gracias por su labor Para que les sirva a todos Gracias por tu labor Gracias por cuidarnos a todos Y por hacerlo con mucho amor Tenemos recicladores emprendedores Con voces de radio Red de radio Red de radio Red de radio Un placer tenerlo por acá Gracias por su labor Gracias Y bueno, ese mercado ¿Con quién lo va a compartir? Con mis nietos y todos Ah, buenísimo Llega a cocinar ahorita Sí, señora Ay, no ¡Opa, hola! Gracias Ay, que pase la reina Y ahorita sigue trabajando en el reciclón Toca Toca porque ya ahorita Se vino el otro arriendo Blanquita, pero usted está haciendo Una labor maravillosa Por usted y por su familia Muchas gracias Por eso hoy estamos dando Estos mercaditos para que disfruten Su merced me contaron un chisme Que usted canta coplas Hágale, mi amor Yo no hago coplas Sino que me gusta cantar Pero la voz mía es muy fea Ay, hágale Que hoy la queremos escuchar A los que me creyeron Voy a recompensar Y a los que me Y a los que me ignoraron También voy a ignorar No lo hago por venganza Es que me siento mal Al ver la hipocresía Que hay en la humanidad Está linda su merced Es hermosa No solo es reciclamora Sino que es talentosa Amores míos Les tengo que confesar Que lo que más me llamó la atención Son las historias detrás de cada reciclador Compartir un tiempito con ellos Escuchar sus anécdotas Sus ocurrencias Y sentirlo cerca A pesar del distanciamiento Digamos, acá mi reciclamora Lo que están haciendo mis compañeros Es clasificar el plástico Entonces tú ves acá hay pet Este es el soplado Que son todos los plásticos Casi como blanquitos Como detergente Allá está el pet ámbar Que es el que es el cafecito El pet verde Que es el que ves allá Y todo se tiene que clasificar Acá tenemos todo lo que es el aluminio Que le recomiendo yo Echarlo espichado Entonces usted se toma Y a ver, hagamos el ejercicio Espichalo Eso Así es como me lo tienen que echar en el reciclaje Duro Duro, ¿por qué? Porque nosotros entre menos espacio Nos ocupe en la carreta mejor Entonces mejor si estás pichado Ya saben Plata es pichada Yo siempre digo Si están bravos Si peleas con tu esposo O algo No te desquites con él Te vas a la cocina Y Todas las personas que están en cuarentena Y no se aguantan a los maridos Ya saben qué se puede hacer Entonces acá tenemos todo esto Mira cómo queda cuando se compacta En esta paca Más o menos hay 280 kilos Ya compactados Wow ¿Puedo tocar? Sí, claro Y mira Mi bolso hecho de... ¡Espetacular! Miren esto Voy a hacer una pregunta No sé si sea boba Pero bueno Ya aprovechándote que estoy acá contigo ¿Qué pasa con estas latas? Ya están así ¿Qué pasa después? ¿En qué se convierten? ¿A dónde van? Listo Bueno Acá entonces un camión Se lleva todo esto Se va a la planta de transformación de aluminio Y como la economía circular Se funde Se vuelve a convertir en aluminio Digamos Cosas como estas O todas las cosas que están hechas de aluminio Pues nos sirven para hacer esto Economía circular Exactamente Mira Acá estamos en la parte del vidrio Entonces acá está todo revuelto Pero nosotros lo clasificamos por color Y pues nada Lo mismo Se vuelve a convertir en vidrio La gente mucho La gente toma mucho trago Mucho Hay demasiado trago Y mira Allá se está rompiendo ¿Sabes por qué se parte el vidrio? ¿Por qué? Mi reciclamor Acá estamos en la zona del cartón Este día no solo estuvo lleno de historias Aprendizajes de reciclaje y mercados Sino que Marce me llegó con una sorpresa divina Llena de amor Bañamos a perritos de los reciclamores Imagínense que desde hace ya varias semanas La fundación Animal Voices y Clínica Raza Acompaña esta entrega de mercado Poniendo a disposición Todo su equipo de veterinarios y personal Para hacer consulta Vacunación y baño de los perritos de los recicladores Yo la verdad es que fui muy feliz con esta noticia Y en definitiva Esta experiencia quedará guardada en mi memoria No tengo palabras De verdad que fue tan maravilloso todo lo que viví Y gracias a Marce por esta labor tan bonita Que hace por todos los recicladores Y ustedes reciclamores y lawlovers Hay que ponernos a reciclar Amores, espero que hayan disfrutado este video Y que hayan aprendido muchísimo Marce, te amamos Somos todos tus recicladores Tiene un poquito Venga, le ayude, mi amor Se me está cayendo ya la careta Espero que hayan aprendido un montón de Marce ¿Cuál fue el dato que más te gustó? Me encantó todo lo que es la economía circular Entender qué pasa con cada uno de estos materiales A dónde va y cómo nos ayuda Porque todo esto se recicla Espectacular, Marce Para eso es que todo lo deben dejar limpio, seco Y sin cuncho en la bolsa blanca Ya lo oyeron, ¿cómo? Limpio, seco y sin cuncho en la bolsa blanca ¡Los quiero mucho! ¡Los amo! ¡Chao mis recicladores! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Qué caminan mato! ¡Gracias! ¡Gracias!